¿Te ha pasado que te enteras de una nueva criptomoneda como PPcoin, pero que no sabes cómo comprarla o no está disponible en el exchange o en la plataforma que tú usas y por no saber cómo comprarla acabas perdiéndote de poder ganar muchísimo dinero? Pues en este video voy a enseñarte cómo puedes comprar absolutamente cualquier criptomoneda que quieras, ya sea una nueva memecoin o por el contrario una nueva criptomoneda que acaba de salir al mercado y que no está disponible en las plataformas populares como Coinbase o como Binance. La verdad es que hacer esto es extremadamente sencillo, así que en este video te llevaré con el paso a paso para que puedas hacerlo. Así que comencemos con cómo comprar cualquier criptomoneda. Bueno, pues vamos a comenzar con el tutorial y lo primero que tenemos que hacer es que obviamente número uno tenemos que conocer cuál es el nombre de la criptomoneda que vamos a comprar. Por ejemplo, si vimos un video acerca de un analista hablando de PPcoin o de cualquier criptomoneda que sea, primero tenemos que saber el nombre. Entonces, primero tienes el nombre, por ejemplo, PPcoin y lo que haremos será utilizar dos herramientas. Tenemos CoinMarketCap y tenemos CoinGecko. Son absolutamente iguales, simplemente es una marca distinta, pero sirven para lo mismo. Vamos a meternos a CoinMarketCap o a CoinGecko y en la barra de buscador vamos a buscar el nombre, de la criptomoneda que queremos comprar, por ejemplo, PP. Y esto puedes hacerlo con cualquier otra criptomoneda, no solamente con esta memecoin. Y lo que vas a hacer es que ya que entraste a la página de PP, aquí al lado de donde dice Chart, dice Markets. Vas a darle clic en Markets y te va a salir en todos los exchanges o plataformas donde PP está disponible. No se vayan todavía porque en muchos casos no está disponible en ningún exchange y cuando no está disponible en ningún exchange es cuando se complica la situación. Pero ahorita voy a mostrarles cómo comprar una cripto que no está disponible en ninguna plataforma popular o en ningún exchange conocido. Entonces, simplemente cuando sí está disponible en exchanges, aquí en Markets te va a salir. Y en el caso de CoinGecko es lo mismo. Igual buscamos cualquier cripto, por ejemplo, ApeCoin. Le damos clic en ApeCoin. Nos vamos a donde dice Markets, es lo mismo. Y también nos dice en todos los lugares dónde está disponible para que la compremos. Y mucha gente me pregunta, oye Dan, y cuando la cripto que quiero comprar está disponible en diferentes exchanges al mismo tiempo, tú como experto analista en criptomonedas, ¿cuál nos recomiendas utilizar? Yo te voy a recomendar dos principales que son los que yo más utilizo y los que más me gustan. Uno es Binance y el otro es Binx. Para los dos exchanges les he conseguido un link que les voy a dejar aquí en la descripción, donde si tú te registras con este link, te van a hacer un descuento de hasta el 40% en tus comisiones de transacciones, lo cual te va a ahorrar muchísimo dinero. Pero bueno, si la cripto que tú quieres comprar no está disponible ni en Binance, ni en Binx, ni en ningún otro exchange, donde siempre va a estar disponible es en un exchange descentralizado, como por ejemplo Uniswap o como por ejemplo PancakeSwap. ¿Cómo podemos hacerle en este caso para comprar una criptomoneda? Vamos a ver si encontramos alguna que solo esté disponible en Uniswap. Por ejemplo, me voy a meter acá a Dextools, que en Dextools es una plataforma que te permite ver los gráficos de literalmente cualquier criptomoneda. Y por ejemplo, una que sea popular ahorita, por ejemplo esta de Tweety, que parece que seguramente es un memecoin. Vamos a buscar Tweety en CoinMarketCap. No creo que me salga ni siquiera. Ah, mira, qué gracioso es que sí me sale. Sí me sale Tweety, pero no creo que esté en ningún exchange. No, no está en ninguno. Solamente está en PancakeSwap. Vamos a buscar uno que esté en Ethereum, porque creo que me metí, le puse la red de Ethereum. Vamos a buscar Gatsby, Gatsby Inu. Tampoco creo que esté en ningún exchange. Vamos a buscar Gatsby Inu. Aquí está en CoinMarketCap. Y Markets. Este es un buen ejemplo. Gatsby Inu únicamente está disponible en Uniswap. Uniswap es un exchange descentralizado. Un exchange descentralizado, a diferencia, por ejemplo, de un Binance o de un Coinbase, es una plataforma donde tú no tienes que tener una cuenta, no tienes que registrarte, no tienes que pedirle permiso a nadie para llevar a cabo una transacción. Es decir, elimina, por así decirlo, por completo a los intermediarios y te deja comprarla directamente de la blockchain, por así decirlo. Para esto, primero tenemos que saber cuál es el nombre de la cripto y para poder comprarla en Uniswap, por ejemplo, si tú te vas aquí a Uniswap y ya te sale tu Ethereum arriba y abajo para comprar cualquier cripto, que ahorita les voy a enseñar cómo comprar cualquier cripto, y buscas Gatsby Inu, probablemente no te va a salir o no vas a saber tú si es la cripto original, porque muchas veces hay muchos estafadores que crean criptos con el mismo nombre, pero que son una estafa. Entonces, mucho cuidado. Para saber cuál es la cripto original o cuál es la que tienes que comprar, te vas a regresar aquí a donde dice el token de Gatsby Inu y vamos a buscar el contrato inteligente de la criptomoneda, que si nos vemos acá abajo, del lado izquierdo, acá abajo, nos dice Ethereum y nos sale una serie de letras y números. Esa cosa vamos a copiarla. Ese es el contrato inteligente. Es como, como por así decirlo, el nombre clave para poder identificar la criptomoneda. Otra opción, si a quien, si la cripto que tú buscas no te sale en CoinMarketCap, entonces búscala directamente en Dextools. Y para buscarla en Dextools, pues igual, vas a buscar Gatsby Inu. Lo escribí mal. Gatsby Inu. Y aquí te sale. Le das click en Gatsby Inu y lo mismo. Te vas a copiar el Smart Contract. El Smart Contract es el que sale debajo del nombre de Gatsby Inu. Sale lo que dice token. Y como pueden ver, es la misma serie de letras y números que la que salía en CoinMarketCap. Pueden ver que empieza con 0x5 de no sé qué. Aquí igual, 0x5 de 0, bla, bla, bla. Eso lo vas a copiar. Y ya que lo tienes copiado, ya te puedes meter ahora sí a Uniswap y en la parte de abajo vas a elegir el token que tú quieres comprar. Acá pueden ver el link app.uniswap.org. En Select Token vamos a copiar y pegar la dirección de Gatsby Inu y le vamos a dar click. Ese es el token original que queremos comprar. Pero mucha gente tal vez no sabe utilizar Uniswap y te voy a explicar cómo utilizarlo y cómo poder comprar porque igual y no me estás entendiendo nada. Primer paso, necesitas una wallet de Metamask. ¿Ok? Entonces te vas a ir a metamask.io diagonal download diagonal, aquí pueden ver el link y vas a darle click en instalar Metamask para Google Chrome. ¿Ok? Entonces le das click, te metes a la página de la tienda de extensiones de Google Chrome y vas a darle click en descargar. Break, aquí por fa, touchen mi correo para que no se vea y le vas a dar click en descargar. Metamask es básicamente una cartera digital. En lugar de tener tu cripto dentro de Binance o dentro de un exchange, tú la tienes, por así decirlo, en una cuenta que tú la controlas. La cuenta, tú eres el único custodio de esa cuenta. Es una cuenta, por así decirlo, descentralizada. Tú en Metamask guardas, tú mismo guardas tu propio dinero, no te lo guarda Binance o no te lo guarda Coinbase, te lo guardas tú mismo. Y esta cartera digital de Metamask te permite almacenar criptomonedas, te permite transferir criptomonedas y te permite conectarte a un exchange descentralizado como lo es en este caso Uniswap. Entonces, lo primero es te vas a la página de Metamask, descargas la extensión, creas una cuenta y en segundo lugar tienes que fondear tu cuenta de Metamask. Para fondear tu cuenta de Metamask, pueden ver ustedes que aquí sale mi cuenta de Metamask, lo que tenemos que hacer es primero enviar Ethereum desde tu exchange hacia tu cartera de Metamask. Si tú tienes Binance, Coinbase o lo que sea que tú utilices, vas a comprar Ethereum dentro de tu plataforma y vas a transferirlo hacia tu cuenta de Metamask. Para hacer esto es importante que transfieras únicamente Ethereum porque si transfieres otra cosa no vas a poder utilizarlo porque necesitas gasolina para hacer las transacciones o para moverte. Ethereum es la gasolina de la blockchain de Ethereum. Entonces, para tú poder comprar un token o para poder hacer una transferencia usando la blockchain de Ethereum requieres gasolina. Esta gasolina es el token de Ethereum que funciona como moneda para pagar las comisiones de transacciones. Si tú envías por ejemplo USDT de tu plataforma a tu Metamask y tú tratas de hacer una transferencia o tratas de hacer un envío te va a marcar error tras error tras error porque no tienes gasolina para poder moverte por así decirlo. Entonces, requieres a fuerza que tú lo que envíes a tu cuenta de Metamask sean Ethereum específicamente y para enviar Ethereum lo que vas a hacer es primero los compras en tu plataforma que utilices y luego te vas a venir acá a tu cuenta de Metamask y como pueden ver debajo del nombre de mi cuenta sale una serie de letras y números que eso se le conoce como tu llave pública o tu dirección en la tu dirección de tu wallet mi dirección de mi wallet. Entonces, tu dirección de tu Metamask es esta de aquí abajo le vas a dar copiar y luego en tu plataforma que tú ya utilices tu Binance o lo que sea vas a buscar donde diga transferir o enviar cripto vas a buscar la moneda Ethereum vas a elegir Ethereum y te va a preguntar por qué por qué red quieres hacer la transferencia vas a utilizar la red que diga Ethereum ERC20 en este caso porque estamos hablando de una criptomoneda que está disponible para la blockchain de Ethereum si está disponible para otra blockchain ahorita vamos a hablar de eso pero la mayoría van a estar disponibles para la blockchain de Ethereum vas a elegir la red Ethereum o red ERC21 y cuando la hayas seleccionado te va a salir otra línea que te va a pedir la dirección de envío la dirección de envío es la que tú copiaste de tu cuenta de Metamask entonces la copias y la pegas en tu exchange y le das clic en enviar una vez que le dice clic en enviar tus fondos te van a llegar como pueden ver aquí a mi cuenta de Metamask ya tenemos 0.22 Ethereum ya que tenemos dinero en nuestra cuenta de Metamask ahora sí ya podemos comprar en nuestra ya podemos comprar utilizando Uniswap lo que haremos será meternos a esta página de acá que es app.uniswap.org y en la sección de swaps que es la que podemos ver aquí aquí podemos ver el link muy claro y primero vamos a conectar nuestro Metamask junto con la plataforma de Uniswap le vamos a dar aquí clic en conectar vamos a decirle queremos conectar nuestra Metamask Wallet y listo así de fácil te conectas a Uniswap ahora sí nos regresamos a copiar el código de Gatsby Inu nos metemos a Uniswap le damos en seleccionar token copiamos si pegamos la dirección Gatsby Inu y simplemente elegimos qué cantidad de Ethereum queremos convertir en tokens de Gatsby Inu aquí podemos ver que un 0.1 Ethereum me compra 62 millones de Gatsby Inu y simplemente le vamos a dar clic en swap le vamos a dar clic en swap confirmar swap que swap es como intercambio en español aquí no me está no me está dejando probablemente cuando es una shitcoin ocupas subirle a los ajustes del 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 si no te dejan aquí tienes una un engrane en ajustes donde podemos modificarle el slip el slip el slip básicamente es si por ejemplo si una cripto vale un dólar pero como todo el tiempo está fluctuando de valor entre un dólar 1.1 0.9 si tú pones un slip del 1% y la cripto en lo que tú le das clic en comprar hasta que se compra sube más de 1% o menos de 1% se cancela tu compra porque tuvo un spread mayor del que tú querías comprar entonces vamos a ponerle acá custom para poner uno nosotros vamos a poner por ejemplo 10% y le vamos a dar clic en swap y como pueden ver ahora sí ya nos está dejando y simplemente te va a salir acá tu extensión de metamask para que confirmes la transacción y vas a darle clic en confirmar en este caso yo no quiero comprar esta shitcoin esta memecoin entonces no le voy a dar clic en confirmar pero simplemente le das clic en confirmar y en un par de minutos vas a comprar y vas a tener en tu cuenta la criptomoneda que acabas de comprar mucha gente se espanta porque le da en comprar y luego se va a su metamask y no le aparece su cripto dentro de su cartera para solucionar esto vas a irte hasta abajo y vas a darle clic donde dice importar tokens vas a darle clic en importar tokens luego en custom token o token personalizado y vas a pegar el contrato inteligente de la cripto que tú quieres comprar por ejemplo aquí ya nos sale Gatsvino le damos clic le damos en importar token y ya en nuestra cuenta ya nos aparece el token de Gatsvino pero obviamente ahorita nos sale que tenemos cero porque no he decidido comprar ningún token de este meme ahora mucha gente me dice oye pero y que pasa si no está disponible en la blockchain de Ethereum por ejemplo el que vimos hace rato que era el token como se llamaba el que estaba aquí en CoinGecko el de vamos a buscarlo era vamos a refrescar Dextools había uno que solo estaba disponible en la blockchain de PancakeSwap que en este caso era Twin bueno ya no me sale pero se llamaba creo que Twinnie vamos a buscarlo Twin no, no era ese lo buscamos acá Twinnie Coin Tweetie Coin ese está acá Tweetie Coin al parecer solo está disponible en PancakeSwap que es como el Uniswap pero de la red de PancakeSwap aquí ocupamos igual tener Metamask que eso ya lo sabemos hacer y lo que tenemos que aprender ahora es que si la cripto en lugar de estar disponible en la blockchain de Ethereum está disponible en la blockchain de Binance en nuestro Metamask primero tenemos que agregar la red de Binance para agregar la red de Binance lo que haremos tal cual va a ser buscar cómo agregar la red de Binance a Metamask así de fácil o la red de Arbitrum o la que sea buscamos un tutorial en internet por ejemplo este de aquí conectando Metamask a Binance y es súper fácil lo que nos interesa encontrar de esta página son las especificaciones aquí nos sale lo que tenemos que copiar y pegar para agregar una nueva red yo ya tengo agregadas todas las redes nuevas pero si tú quieres agregar una vas a darle clic aquí arriba donde dice Ethereum Mainnet y vas a darle clic en agregar red y te va a salir que tú pongas incluso puedes buscarla por ejemplo Binance Smart Chain y si no te sale por ejemplo si no te sale la red de Binance vamos a ver si no sale no bueno no nos salió vamos a picarle donde dice add a network manually para agregarla manualmente le damos clic y nos va a salir el nombre de la red el RPC Chain ID todo eso aquí nos lo están dando simplemente copiamos todo esto uno por uno lo pegamos aquí y le damos clic en confirmar y listo ahora sí nos vamos a PancakeSwap abrimos nuestra wallet de Metamask y nos cambiamos de la red de Ethereum nos cambiamos a la red de Binance Smart Chain acá la tenemos le damos clic pero como pueden ver la red de Binance su gasolina no es Ethereum su gasolina es BNB ok si no saben cuál es la gasolina busquen por ejemplo red de Binance Gas Fee Token e investigan cuál es el Gas Fee Token el Gas Fee Token en Binance en Binance Chain es BNB o la criptomoneda de Binance Binance Coin entonces en lugar de tú enviarte Ethereum a tu Metamask vas a enviarte Binance Coin a tu Metamask ok y ese Binance Coin te va a llegar a tu cuenta de Metamask y es lo mismo tú lo que vas a hacer es entrar a PancakeSwap.finance te vas a ir a donde dice Trade y vas a poner Conectar Wallet vas a elegir Metamask se va a conectar y lo mismo por ejemplo vamos a supongamos que queremos comprar Tweet y Coin vamos a darle clic donde dice su contrato inteligente acá está hasta abajo BNB Smart Chain Smart Contract le damos clic en copiar nos vamos a PancakeSwap acá en la cripto que queremos comprar le ponemos buscar pegamos pegamos esa cripto y nos sale automáticamente la cripto de Tweet y Coin como podemos ver aquí está Tweet y Coin y pues ya simplemente ponemos qué cantidad de Binance Coin queremos cambiar a Tweet y Coin le damos clic en swap confirmar swap nos va a salir de nuevo bueno aquí también nos salió error vamos a moverle el Sleep Patch vamos a ponérselo en 10 y swap a ver si ya nos deja ya nos dejó va a salir de nuevo Metamask le hacen confirmar y así de fácil puedes comprar cualquier criptomoneda porque cualquier criptomoneda siempre o casi siempre van a estar disponibles o en un exchange y si no está en un exchange entonces si va a estar disponible en algún DEX un DEX es un exchange descentralizado como Uniswap o como PancakeSwap entonces tú te metes a CoinMarketCap buscas la cripto ves en markets en donde está disponible si no está en un exchange buscas el smart contract el smart contract lo copias y lo pegas en Uniswap en PancakeSwap o en el lugar en el que está disponible que está un exchange descentralizado y así de fácil puedes comprar absolutamente cualquier criptomoneda por llegar hasta el final de este video voy a regalarte 100% gratis una entrada para que accedas a mi masterclass de cripto sin ningún costo donde voy a revelarte las claves para que tú puedas convertirte en un inversionista cripto exitoso y voy a revelarte los secretos que yo descubrí en más de 5 años de experiencia dedicándome de tiempo completo a cripto con los que yo logré multiplicar mi capital exponencialmente y retirarme para cuando tenía 21 años de edad así que si esto te interesa te voy a dejar una liga en la descripción de este video donde simplemente vas a darle click te vas a registrar y en un par de semanas te voy a ver en vivo en la masterclass de cripto así que no te la pierdas y por cierto antes de irte te voy a dejar acá arriba mi top 5 de criptomonedas con mayor potencial para el 2023 así que acá te veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!